El coctel zombie. Prepárense para hacer uno de los cocteles tiki más legendarios que existen en el bar. Comenzamos dentro de una coctelera media onza de absenta. Amargo de angostura, 4 dash. Y desde ya se puede notar un gran olor a la mezcla. Con ron oscuro y blanco de tu preferencia vamos a servir 3 cuartos de onza por botella. Y aquí tengo el jigger ayudándome a tener la medida correcta después del flair. Sirot de canela, media onza combinado con granadina, también media onza. Con un limón lo cortamos por la mitad y vamos a exprimir hasta una onza. Y este limón en forma de cesta no lo botes que lo vamos a usar al final. Último ingrediente y el más importante, zumo de toronja, una onza. Agregamos hielo y vamos a agitar. Luego de agitar en un tiki mug agregamos hielo y vamos a colar el coctel. Toronja, limón y hierbabuena para la decoración. Y en la cesta del limón un cubo de azúcar el cual vamos a empapar con media onza de overproof rum. El cual es un alcohol de 60 grados que nos va a ayudar a crear esta flama. Y aquí tenemos esta belleza, como extra con canela en polvo podrás crear este efecto de fuego. Si quieres más cocteles déjame abajo en los comentarios este emoji.